¿Quieres saber un secreto sobre la atracción? Verás, ser atractivo no se trata solo de tener un buen aspecto o llevar ropa elegante. También se trata de los hábitos que cultivas y que te hacen irresistible para los demás. Así que, si quieres llamar la atención y ganarte corazones, estás en el lugar correcto. Porque en este vídeo te vamos a mostrar 5 secretos o hábitos simples pero poderosos que te ayudarán a ser una persona más segura, carismática y magnética. Y ya sea porque quieres impresionar a alguien que te gusta, triunfar en una entrevista de trabajo o simplemente sentirte mejor contigo mismo, seguro que estas ideas te ayudarán a transformar tu vida. Así que abróchate el cinturón, toma notas y prepárate para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Número 1. Aprende a contar historias. A todos nos encanta una buena historia. Las historias ayudan a las personas a conectar y cuanto mejor cuentes historias, más interesante parecerás. Por naturaleza, el ser humano tiene una capacidad de atención bastante corta. Puede variar de 2 segundos a más de 20 minutos, pero el promedio está en unos 8,25 segundos. Sin embargo, muchos de nosotros estamos dispuestos a escuchar a alguien interesante durante más tiempo. Afortunadamente, ser interesante se puede aprender. Así que después de descubrir cuáles son tus cualidades únicas, deja que brillen. Para contar mejores historias, debes ser alguien con quien otros se puedan identificar y conectar. Hay infinidad de libros llenos de ideas sobre cómo ser mejor narrador, así que si necesitas ayuda, échales un vistazo. En cualquier caso, no dejes que el miedo te impida ser tu yo más auténtico, porque el miedo a menudo te hace menos memorable y menos carismático. 2. ¿Qué grandes orejas para escuchar tienes? Claro, contar una historia puede captar la atención de alguien, pero ¿alguna vez alguien te ha escuchado de verdad? ¿Has intentado hablar con alguien que parece estar esperando a que termines solo para poder empezar a hablar? Es frustrante y a veces humillante. Ser esa persona que realmente escucha a los demás te hará parecer más atractivo. Puedes sorprenderte, pero a muchos de nosotros nos encanta sentirnos escuchados y atendidos. Escuchar es una herramienta importante para construir relaciones porque le permite a la otra persona saber que estás interesado en ella. A su vez, esa persona se interesará en ti. Vale, pero ¿cómo te conviertes en un mejor oyente? Pues practica. Cuando te encuentres en una conversación, trata de no seguir tus propios pensamientos o ideas. Solo escucha. Limpia tu mente y escucha. Otra forma de practicar es hacer preguntas abiertas. A veces tendemos a interrogar a las personas en lugar de darles espacio para hablar. Prueba estas técnicas y cuéntanos lo que aprendes sobre los demás en los comentarios. 3. El amor propio es muy atractivo. Cuidar si quieres a uno mismo es vital para convertirte en una persona atractiva. Hemos hablado ya de varios métodos de autocuidado, pero no siempre se trata de baños de burbujas y velas aromáticas. Cuidarte significa, literalmente, cuidar de todo tu ser. Esto incluye tu aspecto físico, emocional, mental, espiritual, financiero y cualquier otro aspecto de tu vida. No se trata solo de la salud física. Claro, debes tomar tus vitaminas, beber agua y hacer ejercicio para verte y sentirte saludable. Pero también debes trabajar para mejorar todos los aspectos de tu vida porque todos están interrelacionados y dependen unos de otros. Si tu salud mental no es buena, tu salud física podría verse afectada y viceversa. Y habrá momentos en los que una parte de tu vida sea difícil de gestionar o cuidar, pero eso no significa que los otros aspectos deban sufrir también. Vale, pero ¿cómo te cuidas? Puede hacerse diferente en cada persona, pero asegúrate de darte lo que necesitas para ser tu mejor versión. Tu atractivo te lo agradecerá y crecerá. 4. Sé más abierto. Ser más abierto no solo se refiere a tener una mente abierta, sino a estar más abierto a la vida en general, dándole la bienvenida a todos los cambios que puedan ocurrir. Ser más receptivo al cambio y a los desafíos de la vida no solo te hará más atractivo, sino que también te dará experiencia de vida. El término heurística fue acuñado en la década de 1950 por el psicólogo cognitivo Herbert Simon. La Asociación Americana de Psicología define la heurística como una estrategia basada en la experiencia para resolver problemas o tomar decisiones que a menudo proporciona un medio eficiente para encontrar una respuesta, aunque no garantiza un resultado correcto. Cuando confiamos demasiado en las experiencias pasadas para dictar nuestro comportamiento futuro, es fácil cerrarse a nuevas cosas y caer en sesgos cognitivos. Por todo lo dicho, para ser más atractivo, sea abierto a nuevas personas, experiencias y situaciones. 5. No seas como Chandler Bing. Otra forma de ser más atractivo es desarrollar tus habilidades interpersonales. ¿Conoces a Chandler Bing de France? Sí, claro. Pues nos llega a sus pasos. Una vez le dijo a una modelo que un chicle sería la perfección… En fin. Las habilidades interpersonales se definen como los comportamientos y tácticas que una persona utiliza para interactuar eficazmente con los demás. Aunque no todos las tienen, las habilidades interpersonales son necesarias para prosperar como seres sociales. Las habilidades interpersonales más comunes incluyen la inteligencia emocional, la empatía, la comunicación, la fiabilidad, la apertura, la retroalimentación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Por supuesto, en algún momento tendrás que depender de otra persona. ¿Y no te gustaría dejar una buena impresión? Tus acciones marcan el tono de cuán atractivo puedes parecer. Recuerda que ser atractivo es mucho más que la belleza física. Es la capacidad de reflejar la luz que hay dentro de ti. Y el consejo final que podemos darte para parecer más atractivo es ser tu yo más auténtico. No, no podrás atraer a todo el mundo, pero atraerás a aquellos que te valoren por lo que eres realmente. ¿Y bien? ¿Conoces alguna otra acción o hábito o secreto que pueda hacerte parecer más atractivo? Si es así, cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, regálanos un like y compártelo con amigos y familiares. Y como siempre, gracias por vernos.